En un salón de plenos lleno de público, Jaime Ramosa ha asumido el cargo de alcalde de la ciudad de Talavera. Entre los asistentes destacados, miembros del mundo político, regional y provincial, así como personalidades de la actividad social y económica. Mi experiencia y mi compromiso de trabajo sin escatimar esfuerzos es lo que desde hoy nuevamente pongo al servicio de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. Eso y la actitud de diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos que dicen que tengo quienes me conocen y han compartido tareas políticas conmigo. Les aseguro en cualquier caso que mi intención es ayudar a mejorar Talavera de la Reina. Sé que no estoy solo en esta nueva tarea. Cuento con un Gobierno absolutamente de lujo. Han dado hasta ahora lo mejor de sí mismos por Talavera de la Reina y tengo el compromiso personal de cada uno de ellos para hacer, aún si cabe, un mayor esfuerzo en estos meses que nos quedan. En su discurso de investidura, Jaime Ramos ha tenido palabras de agradecimiento y cariño para su antecesor, Gonzalo Lagón, de quien ha destacado la extraordinaria gestión que llevó a cabo durante su alcaldía. La dolorosísima y prematura pérdida de nuestro alcalde y entrañable amigo de todos los que le conocimos, me trae hoy ante ustedes para asumir en su memoria y con el máximo respeto su relevo. Asimismo, Ramos ha adquirido el compromiso de continuar trabajando en la línea que el ya desaparecido Gonzalo Lagón había marcado para la ciudad de la Cerámica, dando continuidad a aquellos proyectos que quedan por finalizar antes de que acabe la legislatura. Hay proyectos que se han visto demorados inevitablemente, aunque intentaremos que sea por el menor tiempo posible, pero tengan la seguridad que hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando para lograr nuestros objetivos. El alcalde comienza con una apretada agenda. Esta tarde mantendrá una reunión con el Grupo Municipal Popular y posteriormente un encuentro con los portavoces de los grupos municipales.